señores llegamos donde te pago y para vendirlos llegó el joven pues de aquí con el toro de la casa de ti para no bulto de la maldita brujería dímelo dímelo la unión que está la fuerza y no quedándote en tu casa sino vinieron viniendo así como es dilo tu toro yo estaba loco pero cuando yo me recordé jajajajaj 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 jajajajaja jajajaja aquí jajajajajaj ndúrú ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias que no está en todo eso. Gracias Gracias por que no está en todo eso. Gracias por el tanto personal. Centro maneuveréndose la cultura They меньше en todo Avengers. El primero que entrenas, el primero. El primero en entrenar a Guagua. Señores, oigan Leco. Ustedes no le tienen tu mano. Míralo ahí, dilo Leco. Hombre, nosotros somos los que rompemos aquí en San Pedro. Le apagamos el racho para que vengan. Leco criminal. Leco criminal. Lleguen el cielo y le intimidan en la tierra. Le apagamos el racho y que vengan quien sea. No tenemos a Chita porque somos esperados. Real. estos santos y que vengan en la tierra. Algunos 명es otentan. Un lugar en el público. El kameris. Es una presión. ¡Gracias! 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 La policía no va a sacar oír de aquí Salud y apoyando como siempre 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 ¡Vieron! ¡Vieron! ¡Ya! ¡Ya! ¡Elizabeth! ¡Vieron! ¡Vieron! ¡Do! ¡Vieron! ¡Vieron! ¡Gracias! 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 ¡Estamos casa llena! ¡Dónde haces! ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Que me lleven la policía hoy! Arriba! ¡En el infierno! ¡En el infierno! ¡El infierno! ¡Gracias! 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 Pero la envidia mía es ese pu續 .. doğru No deja la niña No deja la niña Alguien tiene aquí Wermer Morena Morena ¡Gracias! 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 Señor que está aquí Giovanni Entertainment y Rudy están acompañando Giovanni fonado por su gasolina ¡Gracias! ¡Pacito! Dios se le agradecido ¡Vamos darte un aplauso al Giovanni share! ¡ merciful! ¡spray! Venido a romano para acá ¡Esta es una libertad! ¡ storms! Pero spoke a musica vamos a darle le doy el agradecimiento personalmente a yo vine de santiago que estaba en una vacación y vino aquí a pasar un momento y el brujo de lo artista y no presume el que prende su guagua el que prende su guagua va a venir para nosotros usted tiene que valorarlo gracias mi casa es mi casa ese es mi altar usted es un barraco usted giovanni gueto el de la brujería ese tipo que prende la luz y apagar la luz y que prende su guagua y que invitarlo yo no sé de eso si quieren invitar y no pueden mal 않아 la madre yo no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.